Tienes que esforzarte un poquito más en el trabajo, hacer un poquito de más horas, apretarte un poquito más el bolsillo para hacer así que el guardadito para poder venir a hacer el paseo o el viajecito del fin de semana. Así como Luis Gerardo, los padres de familia hacen un esfuerzo para salir de vacaciones. Cada dos semanas, Luis trabaja horas extra en un fin de semana para tener un guardadito y costear los gastos que implica vacacionar con su esposa e hija. Para ir de vacaciones hay que tener una planificación detallada. Pues sí, tienes que planear y tienes que ahorrar un poco para poder escoger bien el hotel, las vacaciones, el carro, la gasolina, tienes que esperar que saquen buenas notas para poderlos traer de vacaciones. Alejandra y sus familiares pagarán a final de mes cerca de 7 mil pesos para visitar la capital del país por tres días. Se tiene previsto el traslado, las casetas, gasolina, dos noches de hotel y comidas. Señala que vale la pena gastar en sus hijos. Se va como gordo en tobogán, como dicen, ¿no? O sea, aprovechas en darle todo lo que no le puedes dar del día a día. El periodo vacacional de verano comprende del 29 de julio al 28 de agosto y en invierno del 19 al 30 de diciembre, cuando los padres y madres pueden ahorrar y para ello evitan comer en la calle, realizar compras innecesarias, planificar con anticipación y contemplar gastos imprevistos. Con imágenes de Aurelio Martínez, para Zed Noticias, Emanuel Rivera.